Hello people, bienvenidos a esta edición especial de Youtube ¿De que nos casamos? A ver, por fin, por fin, por fin os cuento toda la historia Bueno, os contamos Él tiene mucho más que contar que yo, porque... ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿En frío, venga? En frío, ¿no? Pues voy A ver, yo la verdad tenía muy claro que me quería casar con Marta en 2019 Como en febrero, marzo, hablamos con la agencia de esta Que nos dijo que vamos a ir a Australia en septiembre Y dije, joder, pues se lo pido en Australia Que para nosotros es un país súper especial Y se lo pido allí, fenomenal Entonces, nada, yo ya lo tenía clarísimo ¿Estabas nervioso? Vean, sí que se lo voy a pedir, de verdad Venga, me ibas a decir que sí Ah, bueno, no sé Entonces, nada, en Santa Antena, además, a principios de agosto, me acuerdo Me vino Pablo en plan Oye, Luis, tenemos que organizarnos Porque yo no sé qué planes tienes tú Pero yo solo quiero pedir a María Y dije, joder, pues yo también a Marta Y yo en septiembre en Australia Le he servido a organizarte cuando quieras Y yo en principio no tenía ninguna intención de regalarle a Marta ningún anillo Porque... A ver, es que aclaración O bien le regalas el bueno bueno cuando se lo pides Y ya no regalas más anillo O bien el anillo bueno bueno se lo regalas en la pedida Que es como un poco regalo de los padres En la pedida oficial Que es como una cena, su familia con la mía Onde yo en teoría, es algo un poco antiguo Pero yo en teoría le pido a Bituco que si me puedo casar con su hija A papín A ver qué le dices en su momento A papín Es como una cena oficial que se hace como dos meses antes de la boda En plan las dos familias Y es un poco en el que yo le regalo un reloj y él me regala un anillo Le iba a regalar un anillo bueno el día de la pedida a esta oficial Y dije, me parece ridículo comprarle ahora uno, gastarme un dinero Comprarle otro gastando otro dinero Me parece que no No tenía sentido Y aún más cuando Marta no tiene manos para llevar ni un anillo Total que... Bueno, yo me voy con estas uñas que voy Que de repente un día me viene mi hermana Sofía Que es muy amiga de Marta Y entonces me suelta más en la comida delante de toda mi familia Luis, si quieres pedir de casarse a Marta Yo sé con qué anillos lo tienes que pedir Y yo en plan... Porque ese verano habíamos estado rondando por Aristocris Y comprando un regalo Entonces yo de repente vi unos anillos que me parecían ideales Y dije, joder, son anillos súper hiper tirados de precio Súper monos, súper bonitos Y le dije a Sofía, mira, estos anillos son súper buena opción Por si alguien, o sea, si Luis me lo quiere pedir Estás muy guapo Si te quieren pedir matrimonio es súper buena opción porque es barato ¿Y ahora? Que sí, coño, me estás liando Vale, súper barato Súper buena opción porque es barato y son muy bonitos Y dije, ¿y este? ¿Vas a dejar de toser? Sí ¿Cómo mete un calabelo? No, no, no Entonces yo le dije Bueno, Sofía, y este me encanta Deja de toser ya Vale Muy pesado Ay, es que va a ser un lío Contar esto No, venga, que sea muy guapa Bueno, entonces el de los anillos le dije Este me encanta, Sofía Y Sofía va y se fija en el de atrás Que Sofía se fija en el de atrás Y se lo dice a Luis Y se lo enseña a Luis Y Luis me lo compra Y nada, total, que ya por fin Y el primer día de todos Que llegamos a Australia por la tarde Dijimos, vamos a patinar Vamos a darnos una vuelta por aquí Lo conocemos Y nos perdimos por unos caminos Y de repente llegamos a un mirador guapísimo En plan... Súper bonito Dije, voy a traer aquí a Marta A pedírselo 100% Y entonces esos días estaba súper pesada Venga, vamos a ver el atardecer aquí Vamos a ver yo Y el último día le dije Venga, vamos a ver el atardecer Entonces estamos viendo el atardecer Y él estaba muy pesado Con que quería grabar un timelapse Yo quería grabar el momento en el que se lo pedí Porque me pareció un recuerdo súper chulo Y como siempre estamos con la cámara No le iba a parecer raro Que pusiese a grabar para un rato Claro Lleno de chinos El mirador que era perdecioso Pues lleno de chinos con 50.000 cámaras Entonces ya no quedaba bonito Entonces le dije Bueno, pero no te preocupes Porque vamos a estar un mes en Australia Vamos a estar en sitios espectaculares Ya grabaremos el timelapse en otros sitios ¿Sabes? No pasa nada Y él No, porque sabes cuando quieres algo Y no te sale Y yo Joder Como le ha dado fuerte El timelapse aquí Madre mía Total que Dice Bueno, pues venga Vamos ahí a un lado A hacer unas tomas Como grabar recursos Para el vídeo de YouTube Con el patinete Entonces dejamos la cámara Grabando en un patinete Y con el otro Pues empezamos a hacer el tonto Además él estaba Todo el rato Diciéndome Que es mi timelapse No te puedes meter Y yo en el vídeo salgo comentando En plan Que pereza de novio Que egoísta Oye baby Que tú no puedes salir de mi tonto ¿Pero por qué? Te digo en serio Porque no ¿Qué? Es la pereza de novio Bueno, vale, venga Te pongo que salgas un poco Yo quería que no sospechara nada Que me estaba grabando yo Y ya vendría a cogerla por su presa Y pedírselo Pues vamos a poner aquí el vídeo Y os vamos comentando Vale, entonces yo empiezo a hacer el tonto Empezamos a hacer el tonto juntos En plan tal Y ahí me dice en plan Joder, tronca Es que estás apareciendo en mi vídeo Venga, te quito un rato Y ojo, pues nada Me he pesado Entonces me pongo ahí Y me empieza a decir Como pues ñoñería Entonces de repente Me dice Bueno, ¿y qué planes tienes El 28 de septiembre? Y yo No me vaciles, eh En plan, no me vaciles No, o sea, esto tiene que ser coña Entonces le dije Eso, ¿qué tienes que hacer? El 28 de septiembre de 2019 Y me empezó Nada, pues Venga, ¿qué estás diciendo Luis? ¿De qué hablas? No me vaciles Dale Y el que no Que no te estoy vacilando ¿Qué tienes que hacer? Y yo Pues no te voy a hacer nada Y... Y ya le dije Porque pues es que he reservado En esta iglesia Que es en la que Ella y yo Siempre empezamos a querer casar Tengo una reserva en esta iglesia El 28 de septiembre Para casarnos hasta ahora Y me encantaría Que vienes tú conmigo A casarte Eh... ¿Qué? Que es muy gracioso Y entonces Marta me dice No, es broma Es broma Y yo de mala leche 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 Bastante difícil así Decírtelo Y entonces de ahí cojo Y digo Va, voy a sacar el anillo Que con esto ya sí que iba a decir Con tronco el anillo Que le dije a Sofía Tal, saco el anillo Se lo pongo Y le digo ¿Ves cómo es verdad Que te compraste El anillo que querías? Y entonces nada Se quedó así Miró el anillo Y en ese momento No me dijo nada Lo cogió Se lo puso muy feliz Y... No, y le dio un abrazo En plan... Y ya le pregunté ¿Pero qué? ¿Quieres o no quieres? Claro Que sí Que sí que quiero O sea, no me lo creía Porque como María O sea, María se acaba de comprometer O sea, como que me parecía imposible Y como Luis es muy vacilón Y muy de gastar bromas Y digo O sea, como sea una broma Te mato Entonces por eso me tenía que Estar segura Y que no era una broma O sea, ya le digo Que si no sé quién Y te le digo ¿El anillo que querías? Y yo O sea, no he visto este anillo en mi vida Julio Y yo Sí, si mi hijo Sofía Que este era el que quería Y yo O sea En la vida He visto este anillo O sea, el que yo le dije a Sofía Era muy diferente Y este es lo que He enseñado el anillo Es que nunca lo llevo puesto Porque ¿No os gusta? No, sí, sí me gusta No, sí me gusta Es muy mono Es muy mono O sea, y que te lo puedes llevar Toda la vida Lo que pasa es que Me agobia mucho llevar anillos En el sentido de que Todo el rato me los estoy quitando Porque me molestan Entonces Bueno, siempre Nunca me veis con anillos Pero bueno Os lo voy a enseñar Porque lo tengo guardado Para ocasiones especiales No tenéis en cuenta mis uñas Porque están horrorosas Pero bueno Y este es el anillo Es monísimo A ver Es verdad que yo soy muy poco plata Pero es monísimo Porque es como para toda la vida O sea, es como un básico Un sencillito Así que nada A todo esto Sofía Como cuatro días Antes de irnos a Australia Estabamos hablando De mi grupo de amigas Yo que sé De anillos Y se dio cuenta De que el que le había dicho a Luis No era el que yo quería Y la tía En lugar de decírselo a Luis Dijo bueno Yo me callo Y aquí paz Y después un gloria Pero qué perra eres tía Pero bueno Esto me encanta Muy contenta ¿Y así fue? Ya sí fue Así me lo pediste Es que está empeñada En que se lo pedí ya él Pero tengo un vídeo Que se escucha Donde me lo pides O sea que Ese día cuando me estabas A punto de pedir Me estabas nerviosísimo He estado Me das ganas de quitarme Lo de encima Porque yo Y después de hablarlo con alguien ¿No? Yo a como Dos meses Que ya sabía Te lo iba a pedir Un mes Que ha sido todo agosto En el que todo el mundo Me preguntaba Que si no te lo iba a pedir Encima luego Pasa lo de María y Pablo Y ya la gente Si que sigo Oye que se te han adelantado Que ya no te puedes casar Si vosotros supieseis macho Que tengo la niña O sea Y me estaban pegando una Que solo quería Pedírtelo Tal y poder empezar A decirlo a la gente Como me lo pidió en Australia A principio del viaje Tuvimos que estar Un mes callados O sea imagínate Porque obviamente No quería llamar A mis padres Por teléfono Sabiendo que no los iba a ver Hasta dentro de un mes Me parecía como muy frío Y quería decirlo a todo el mundo En persona Entonces Pues un mes callada Que me costó muchísimo Además Luis y yo En la furgoneta Por ejemplo Los dos solos Hablando los dos En plan de Bueno pues ¿Qué vas a hacer en nuestra boa? Y nadie lo sabía Luis me lo pidió en Nusa Que es el primer destino En el que estuvimos en Australia Y cuando estábamos en Byron Bay Cuando estuvimos al faro Le pedí a unos hombres Que nos hicieran una foto Entonces nos hicieron una foto Y nos dijeron Oh sois muy monos Debíais casaros Porque no habéis encontrado A nadie mejor Entonces claro Ahí nos empezamos Nos miramos Nos empezamos a reír Que nos casamos Y se lo dijimos a ellos Como si fuese O sea como Estábamos con tantas ganas De contárselo a alguien Fliparon obviamente Luego cuando llegamos a España El primer día que llegamos Porque yo ya no podía más Además unos nervios Organizamos una cena Con mis padres Y se lo dijimos en la cena Se me hacía muchísima bola El soltar el bombazo Porque sabía Lo que venía Entonces Lucía Se puso a llorar Mi madre se puso a llorar Típica semana Que no quería que le saliesen las lágrimas Y mi padre Toda la cena Cogiéndome la mano Con los ojos rojos 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 Mirándola así En plan Te vas Te vas de casa Esto se acaba En plan así O sea Obviamente está súper feliz Le da muchísima pena Porque ve que Son etapas de la vida Que se acaban Lo que dijo María Y que me voy de casa Y que dejo este cuarto vacío Y que tal Pero está muy feliz Entonces ahora Todas las mañanas Me inicia algo En plan El otro día Tengo mi cuarto Muy muy desordenado Y nunca entra en mi cuarto Porque se pone muy nervioso Entonces el otro día Entra y se sienta mi caballo Uff Yo en tensión Me va a decir algo de mi cuarto Qué horror Ay bueno Pues he pensado Que antes de que te vayas Voy a dormir una noche aquí contigo Entonces todos los días Es algo en plan O le veo en la terraza pensativo Y le digo ¿Para mí qué te pasa? Y dice Nada Pienso que cuando os vayáis ¿Con quién me voy a despertar yo aquí? Bueno Cosas así Ve que sus hijas Sus tres niñas Se empiezan a ir Y que esa etapa de la vida Pues se acaba Nos casamos eso En Cantabria El 28 de septiembre Y boda de día Y ahora Vamos a resolver Una de las cuantas preguntas Que me hicisteis en stories Para que sepáis un poco más Tengo 28 28 Que cumple ahora 29 En diciembre Y yo tengo 27 Y cumplo No 26 Y cumplo 27 ahora en enero No vivimos juntos Cada uno vive con sus padres En casita ¿Y por qué? ¿Por qué vivimos con nuestros padres? Yo la verdad Porque mis padres Estuvimos a gusto También somos muchos hermanos Y muchos se han ido de casa Porque un par se han casado Otra está afuera Otro se va ahora Y la verdad Me da pena dejarles solos Y además Bueno Si así también aprovecho Yo en casa Mis padres Puedo ahorrar un poco dinero De caer a nuestra boda A casarnos y tal Pues mejor Y que en casa también se está muy bien O sea que nos apetece mucho Pues esa nueva etapa Pero en casa se está muy bien Es un montón de comodidades Y la comida El agua La luz No paga nada de eso Nos iremos a vivir juntos No sabemos a dónde En Madrid o así No tenemos Obviamente no tenemos Ni casa comprada ni nada Como además nos acabamos De comprar un coche Pues tenemos suficiente con eso Y nos iremos alquilados A algún piso No sabemos si en Madrid O a las afueras No tenemos ni idea ¿Por qué o a las afueras? Yo prefiero en Madrid ¿Cómo? Pues a alguien Tenemos Hay discusión para rato Estamos 7 años juntos Los mejores en mi vida No, eso es corto Sí, claro No pienso cortarlo Otra de las preguntas ¿Queremos tener hijos? ¿Cuándo y cuántos? Queremos muchos hijos Queremos tener Ojalá nos den dinero Para tener 5 o 6 Pero 4 seguro 4 seguro Sí A mí me encantaría 5 Porque también veo Que ellos son muchísimos hermanos Y que se llevan tan bien Que es tan divertido Que siempre hay gente en casa Que siempre hay historias Siempre hay mucha vida Una cena de un cumpleaños Parece que estás celebrando Navidad Porque te juntas 15 No somos 15 Ya van a empezar Estos son de lópus Y Luis quiere Que tengamos un hijo ya Según nos casemos Sí Y yo he dicho que no O sea que prefiero esperar un poquito En plan un año por lo menos Tío De convivir De adaptarnos Oye Yo quiero ser padre antes de los 30 Pues chico A ver te he puesto las tías Y ahora me pido que me pasas a casa Si contigo antes Ah no me lo he pedido tú No Si eres tú el que tienes prisa Yo no Ya empezamos Y nada Hasta aquí El vídeo de hoy No Qué rápido quieres cortar Es que Luis Se corta muchísimo Delante de las cámaras Es muy fuerte Y saco el móvil Para grabar un stories Y está así Hace Se corta mogollón O sea con lo cachondo Y divertido que es Delante de una cámara Es como Es que también Estamos cenando Y entonces me dice Oye voy a empezar a grabar ahora Vale Entonces no estés con el móvil Tampoco estés embobado con el plato Y digo Ah vale O sea estás tú grabando Y yo haciendo Para allá Haciendo malabares Con los cuchillos Es que yo no digo eso Pero grabar Imaginaos la situación Él con el móvil así Y siempre va a hacer lo mismo Mira Luis Y claro pues Luis No está con el móvil Luis tampoco está hablando con nadie Pues a Luis Se le queda cara de tonto Y parezco tonto en todos los stories Bueno es que un poco tonto si eres Venga Con eso me llamas a tonta Si hasta aquí el vídeo de hoy Porque vuestras preguntas Fueron sobre todo eso Y que si íbamos a comprar casa Que si teníamos ya una casa O sea eso es lo resulto Más o menos Y lo de los hijos Así que nada Que nos casamos Que sí Como se dice que os he querido Que ha colado Que sí Que sí Bueno os mandamos un beso Muy muy fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!